¡Ay! ¡Qué felicidades! ¡Pamelo! ¡Se los han encontrado! ¡Adiós, no! ¡Qué mames! ¡Las gracias, ¿qué tal por qué? ¡Ya pasó! ¿A dónde más? ¡Ya pasó! ¡Hasta una casa! ¡Como tú se te va a hacer como chilindrina! ¡Como que chilindrina! ¡Dónde te pasa! ¡No, no! ¡Yo este nada más voy a ir! ¡Como que así vas a ir! ¡Tú estás yendo a estudiar! ¡No eres callejera, ¿eh? ¡Ah, sí voy a ir! ¡Pamelo! ¡Hasta una casa! ¡Tú me atreves como chile! ¡Dónde está una casa! ¡No me hovercare si me dijo! ¿Qué piensas me distanwan con tu nacha? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¡Quantando! ¡Ay! ¡¿Eso haciéndolo todo porque antes! ¡No querías? ¡No como si, yo niños. No te llaman o no porque lo hacían tanto. Por qué meänder están. No pulejo la leche. Escondí el niño. ¡Má, pero no es necesario que me jales así! ¡No es necesario! ¡Pero es de aquí, má! ¡¿Cállate?! ¡Sí! ¡Ay, papá! ¡Ya no me echamos! ¡Tú se la traes! ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿A qué has venido a estudiar? ¡No a chatearme! ¡Está bien! ¡Bueno que está bien! ¿Y no te vas a despedir de tu mamá? ¡Ay, no! ¡Ya tengo 16 años! ¡Cuál besito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bendición! ¡Bendición, hijita! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días! ¡Como siempre! ¡Llegando temprano! ¡Adelante! ¡Como debes ser! ¡Ay, ay, ay, gatito! ¡Ven acá! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Tomen asiento, hijos! ¡Gracias! 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 ¡Que ustedes tengan sus proyectos y sus metas sean tan grandes! ¿No? ¡De ingresar a nuestra primera casa de estudios! ¡Bueno! ¡A ver, chicos! ¡Hay que repartir los foldersitos, por favor! ¡Chicos! ¡Ahí tenemos toda la información de nuestra gran Academia Centro! ¡A ver! ¡Les van a repartir! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Espero que ustedes elijan bien una de las mejores Academias, la Academia Centro del Saber, y sean parte de esta gran familia para garantizar tu ingreso. Mira, en la Academia tenemos clases de lunes y sábado de 7 a 2, los seminarios de 4 a 8. Trabajamos con un sistema de trabajo muy bueno, ¿no? Por ejemplo, hay exámenes de entrada, salida, siempre van a haber tareas domiciliarias, resúmenes semanales, resúmenes diarios, van a tomar un examen tipo admisión. Un plus de la Academia Centro también es el curso de Matemática 0, desde 0. Para los alumnos que no tienen mucha base, van a tener un curso llamado Mate 0 o para los que ya tienen base, Full Mate. También hay Full Ciencias, Full Letras. Somos pioneros en preparación pro-universitaria, tenemos tutores profesionales, docentes especializados en todas las materias y sobre todo contamos con ambientes adecuados, óptimos para una buena preparación pro-universitaria. Espero que elijan bien una academia y sean parte de la gran familia Centro. Gracias, hijos. ¡Vamos! 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 No quiero, pero ¿saltos de tigre con tronquichos? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, Lulia! ¿Qué vamos a hacer? ¡Buenas tardes, mami! ¡Ay, papá! ¡Pero eso es mamá! ¿No queríamos tronquichos? Tenemos visitas. ¿No es? Así es. Ha venido. Bueno, mamá, te quería comentar, ¿sabes? En el colegio, pues, nos ha visitado una señorita de la academia y, pues, acerca de la academia centro. ¿Y? El cual yo pueda prepararme mis vacaciones, pues, y más ahora que estoy acabando el colegio. ¿Mate, con el necrona qué? Sí, mami. Ay, mamá, te quiero... ¡Pues, no! Oco, chinchilito, si quiere, mi chibi, corre. Para que me chizasnos todas esas cosas, nomás. O sea, solamente voy a terminar el colegio y ya. ¡Claro! Porque así nos usemos desde yo antes, también. Ay, mamá, por favor, tú, cavernícola, con más tiempo. Ya, rápido, cambia, cambia, te voy a servir tu almuerzo, ya. ¡Ah, tú has pincha! Este, mamá, ratones, mami, yuxi, sonchi, mamá, nata, centro, tela, dos, chacón, mico, ya. ¿En serio? Ajá. Más bien, también, también, con el necrona, pero, pero, mamá. Más bien, de helados, mejor ahorra esa plata y matrícula para que se prepare, pe, marina. Tienes que apoyarle, pe, ¿cómo vas a decir que tú sirves para la cocina? No, no, las mujeres también pueden hacer mucho más que los hombres, también. No sé, pero ya, voy a pensarlo, morre, gracias, más bien, por tus palabras. Ya, 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 cachuplín, ya, papa. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¿Y tú por qué me miras así? ¿Y tú por qué me miras así? ¿Y tú por qué me miras así? ¿Por qué? No, pues que toda la vida no voy a trabajar. Por lo menos tenemos que salir a la calle. Y eso también, por lo menos acá, como estamos en la calle, deberías de invitarme al ladito o algo. No, no te llamas, porque hay un año trabajador, no hay invitación. Ojalá sabes que el tiempo perdiste. Vamos a ir a la iglesia. ¿Y a qué a la misa? Si quieres confesar de tus pecados. Tú deberías de confesar de tus pecados, porque tú tienes hartos maridos, unas tres cuartos. Ya, mejor vamos, vamos. Unos minutos más tarde. Ay, papá, ya ya. Confesamos, ya ya. Ni naps, ni guaru, ni guaru. Ay. Ahí están los jóvenes de la academia. Ya, pues mami. Por favor hay que ir a su oficina. ¿Oficina van? Sí, no te voy a explicar mejor. Pero... Ay, qué cavernícola eres, en serio. Ya somos en la academia central. Es lo que te dije, ¿no? ¿Qué? Claro, para prepararme. Ay, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Por favor, vamos. Permítame poder acompañarles a la institución. Yo también estudiaba. Vamos, por favor. Acompáñame. ¿Cómo que tú? Tú solo estás ahí para que cuidas a los chanchos. Ay, pero este... No, quiero ir. ¿Cómo que quieres, Chiro? Andame, tú no estás así. Estás trabajando. Andame, regresando. Vas amarrando nuestros chanchos, caballos, todos. Andame. No, vamos para allá. Y, 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 y. La ventaja de estar en la Academia Centro es que por lo menos las rutas pasan por aquí, a media cuadrada más y ahí está la Academia, ¿sí? Esa es una de las ventajas. Y si tú vienes del lado del sur, a una cuadra abajo te dejan las rutas, para que tú te vayas al sur simplemente bajas por aquí y luego te vas a su casa. Algo muy fácil de ver. Muy bien, Madre Linda, ya hemos llegado a lo que es la Academia. Como puedes ver, está muy cerca de lo que hace el parque central de la ciudad. Por favor, tome asiento para poder brindarles más información. Buenos días, profesor. ¿Cómo está, mamá? Tome asiento. ¿Qué te aleja? Tome asiento. Bienvenidos a la Familia Centro. Ah, qué bien, mamá. Es lo mejor que puede ser. La mejor inversión que puedes hacer como madre es educar a tu hija, regalarle el ingreso. Te puedes sentar por la casita, mamá. A ver. No, mamá, usted se ve súper joven. Mira, ¿qué tal, hija? ¿Qué tal? Hemos venido a tu colegio a hacerte un informe, ¿cierto? Ah, sí, profesor. Por ese motivo también es que a mi madre le he comentado y se animó. Ya, bueno, hija. Te voy a hacer un informe detallado de todos nuestros beneficios, ya, que se cumplen al 100%. Tú, por ejemplo, vas a tener una preparación con la mejor plana de docentes de la región, ¿no? Profesores especialistas, cada uno en su materia. Ahora, el sistema de trabajo, mi amor, consiste en un horario de mucha exigencia. Vas a tener clases de lunes a sábado de 7 a 2. Tus seminarios de 4 a 8. Lo que haces en la mañana, hija, lo vas a reforzar en la tarde. El mismo día, con el mismo docente. También vas a tener lo que son exámenes de entrada y salida. Por ejemplo, lo que has hecho el día de ayer, te va a venir como un examencito de entrada y un examencito también de salida, ¿no? Vas a tener maratones, minimaratones. Cada 4 semanas se hace una especie. Dígame, mamá. Papá, ¿eh, profesor? ¿Maratón por el jatón? No, mamá. Vamos a tener un reforzamiento de los cursos más importantes para que ella siga mejorando en su preparación preuniversitaria. No es una maratón. Profesor, ¿también va a haber tareas domiciliarias? Mi amor, mira, más que una tarea vas a entregar un resumen diario. En casa se te va a elaborar un horario de 3 horas de estudio. Por ejemplo, tú puedes estudiar de 9 a 10 y de 10 a 11 y en la mañana de 5 a 6. Ya tú tienes que tener en mente de que tu preparación tiene que ser a tiempo completo. Sin distracciones, sin celulares, sin el novio, sin nada. Porque en 3 meses podemos garantizar tu ingreso, hija. Vas a tener que traer un cuadernito adicional de resúmenes de lo que has hecho en la clase. Obvio que también vas a tener un cuaderno de clases, ¿no? Acá te van a poner un seito de completo o incompleto si en caso no estás cumpliendo. Ahora, también se te va a dar un resumen semanal. Los tutores van a elaborar tipo boletines para darte también un resumencito de los 17 cursos que se hacen en la semana. Profesor, disculpe, ¿cómo vas a tu tutor con el perro? Mamá, los tutores de la Academia Centro son tutores profesionales. Tutores que van a cumplir con todo el sistema de trabajo. Por ejemplo, si tu hija falta clases, tú a las 8 de la mañana ya vas a estar enterada de que ella no ha asistido. Ahora, el control es con esta cartilla también de asistencia, mañana y tarde, mañana. Y aquí van sus notas de los simulacros que van a tomar los días sábados. Ella va a tener que poner una fotito también, su nombre completo y su carrera y el nombre de su salón. Como te digo, hija, vas a tener una preparación por niveles de acuerdo a tu capacidad. Vas a tener un tutor que te va a acompañar los tres meses en tu preparación preuniversitaria y el tutor siempre va a estar haciéndole un informe académico a tu mamita. Si estás aprovechando las tareas, si estás cumpliendo con el tema de tu asistencia y todo, ¿no? Alguien, chenajo, alguien, alguien, profesor, chenajo. ¿Tú, por ejemplo, a qué carrera estás postulando? Tengo dudas, profesor. ¿Hoy hecho dudas? Estoy entre dos carreras. Tengo dudas, ¿eh? Hija, no te preocupes. Acá tenemos un test de orientación vocacional muy práctico y también vamos a tener un taller donde van a venir todos los profesionales y les van a hablar del campo de acción de sus carreras. Eso ya es parte de nuestro sistema de trabajo, ¿no? Una orientación, también tenemos psicólogos, tenemos biblioteca. Mira, los salones que tenemos son salones así estratégicos. Las carpetas que vas a tener de atrás, hija, son las más altas. Incluso en el ambiente, mamá, hay salones que tienen aire acondicionado, cámaras de seguridad, proyectores multimedia. O sea, tenemos una calidad de servicio. O sea, lo que vas a invertir en nuestra academia, mamá, va a valer la pena. Centro tiene cantidad de ingresantes, calidad de estudiantes. Tenemos también ambientes de primera, docentes de primera y todo un sistema de trabajo muy bueno. No te vas a arrepentir, mamá. Cuando tu hija ingrese vas a ver que la inversión que has hecho en nuestra familia centro es la mejor. ¿Les gustaría que les presente un par de salones? ¿Les parece mejor? Yo mamá. ¿Qué tal mamá? Tienen este mismo ambiente, desde la decoración, desde las carpetas, el aire acondicionado, las cámaras, los proyectores están en cada uno de nuestros salones Desde acá, este va a ser un escenario para que tu hija garantice el ingreso Un ambiente fresco, un ambiente sano, un tutor profesional, docentes de primera van a garantizar el ingreso ¿Qué tal? ¿Te gustó el salón, hija? ¿Cuál de los salones te gustó más? ¿Este salón te gusta más? Imagínate, este salón todavía no lo hemos decorado, cuando esté decorado va a estar hermoso, ¿sí? ¿Qué tal, mamá? ¿Le ha convencido? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y así es? ¿Alguien, ¿vas profesora? Entonces no se diga más. Te voy matriculado ¿En serio? Ajá, así es. Vamos. Ok, vamos en todo caso, mamá, a hacerle ya su recibo, su boleta y hacerle su ficha. Gracias, mamita. Te prometo que voy a estudiar. A ver, mamá, ahora sí, para hacerle el recibo, ¿me puede dar su nombre completo, por favor? ¿Ese es el nombre de su hija? De ella, mamá, de ella. Ah, caspincha, caspincha, chuzca o alba. Bienvenidas a la Familia Centro, no se va a arrepentir, mamá. Gracias, papá, gracias, profesor. Ay, mamá, qué felicidad, en serio. Ay, mamá, es que estoy feliz por eso. Feliz.